No son decenas sino cientos, todos ellos franceses que tras el cierre de fronteras por el COVID-19 quedaron parados en Perú, viendo como el total de contagiados y fallecidos se eleva por sobre el de casi todos los países de la región. Semanas antes fueron canadienses, colombianos, argentinos, mexicanos y un largo listado de personas que por medio de sus embajadas pidieron ayuda para salir de ahí. Ellos explican por qué. Se volvió realmente peligroso aquí durante el encierro así que mi perro y yo volveremos con mi familia. De acuerdo al último recuento del gobierno en Perú ya se han testeado más de 185 mil personas de las cuales 20.914 han dado positivo y se contabilizan hasta hoy 572 fallecidos. Estas cifras lo ubican como el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de contagios y el presidente Martín Vizcarra aseguró hoy que aún no llegan al pic de infectados. No hemos llegado aún a la cumbre de esta curva en ascenso. En consecuencia la recomendación que una vez más acogemos pensando en lo mejor de los peruanos es extender el estado de emergencia por dos semanas más. Es la tercera extensión del estado de emergencia que contempla el aislamiento social obligatorio y cuyo término está fijado ahora para el 10 de mayo. La crisis producto del coronavirus se agudizó en el país. A la falta de insumos y el colapso de las morgues hospitalarias denunciado por los trabajadores de la salud se suma la propagación del virus por los centros penitenciarios donde la ocupación de los recintos duplica su capacidad. De acuerdo al titular de justicia se han diagnosticado cerca de 500 internos y 113 funcionarios con COVID-19. 13 reos y tres trabajadores fallecieron producto del virus. Por eso esta jornada se aprobó un decreto que faculta al presidente a otorgar indultos a reclusos de los 68 penales del país. El indulto por razones humanitarias se brindará a quienes padecen una enfermedad crónica. Los indultos comunes y con mutaciones de pena se otorgarán a madres con niños en penales, gestantes, adultos mayores, a quienes están próximos a cumplir su condena en seis meses y a quienes tienen una condena menor a cuatro años. Otras de las medidas anunciadas por el gobierno contemplan la autorización para contratar médicos extranjeros en los hospitales del país y la asignación de un bono familiar para ayudar a sortear el complejo escenario económico que ha dejado la pandemia.